¿Qué es la construcción de la construcción de un nuevo edificio de uso residencial? El total de 21 viviendas y en el espacio no ocupado, es una parcela que se acerca a los mil metros, por el edificio, es decir, 381 metros cuadrados serán cedidos al ayuntamiento para ser utilizados como viario. Otro convenio urbanístico, también como acto preparatorio de la aprobación inicial del Plan Especial de las Áreas Históricas, esta parcela situada en Ezequiel González, entre Ezequiel González y Santo Tomás, en la que se prevé la construcción de un nuevo edificio con forma de U para uso residencial y una edificabilidad de 6.600 metros cuadrados. Estamos hablando de la construcción de unas 66 viviendas, máximo 66 viviendas, seis plantas en la zona más baja y cinco en el resto. El acuerdo al que se ha llegado ahí con el titular privado del espacio es, por supuesto, la cesión por ley del 10% de la edificabilidad, que será en viviendas. Y, además, el espacio no ocupado, que es un espacio de 1.200 y pico metros cuadrados, va a ser jardín. Y, además, el espacio no ocupado, que es un espacio de 1.200 y pico metros cuadrados, va a ser jardín.